A las 3 de la tarde de mañana viernes arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa que se extenderá durante 10 días en los que los ourensanos deberán ser precavidos al volante por la seguridad de todos y tendrán además que estar muy atentos al despliegue de radares en la provincia, 22 fijos y 30 móviles. Según las últimas estadísticas facilitadas por la Dirección General de Tráfico, en la provincia de Ourense se interpusieron en un solo año, el último completo es 2022, más de 37.000 multas por excesos de velocidad, más de 100 al día. Las multas de velocidad siguen siendo las mayoritarias en la provincia, tras estas están las que se imponen por circular sin ITV o con ITV caducada, por alcoholemias positivas o por circular sin permiso de conducción en vigor o ir sin cinturón. La velocidad está a la cabeza en sanciones, dinero y también en puntos. En 2022, nueve multas al día restaron puntos. En tráfico constataron tras la pandemia una conducción más rápida y nerviosa. Pisar el acelerador sin respetar los límites está catalogado como infracción grave o muy grave, con multas a partir de los 100 euros. Las sanciones económicas empiezan en 100 euros y la retirada mínima de puntos es de dos, pudiendo llegar las sanciones máximas a 1.000 euros y la retirada directa del carné. Las multas, que implican pérdida de puntos, comienzan cuando se rebasa en más de 21 kilómetros por hora los límites de velocidad establecidos hasta un máximo de 50 y en más de 31 kilómetros por hora en los límites de velocidad de 60 en adelante.